... Algo ha visto el técnico visitante Mario porque en el próximo Silbato se detiene el juego y hay cambio en la visita Si, este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo así que no sabemos a quien va a quitar Gran oportunidad en el tiro libre ¡Gracias! Bien parado en el fondo y por tiro Carlos Fierro Llega bien para reventar la pelota Se viene un lateral Ángel Reina Le pega Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido La diferencia ha sido muy poco La diferencia ha sido muy poco pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar A jugar el fútbol con las manos Ángel Reina Y le pega un bomboso Hasta parece fácil con un arquero así El marcador está parejo y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador Se acerca y crea peligro ¡Y está gol! Están escribiendo la última página de esta historia puede ser el del triunfo Este ha sido un pedazo de gol Era tanta la distancia que era imposible que la metiera dentro de los tres palos y sin embargo fue adentro Para tirarse los pelos de la cabeza Mario no le puede dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!